Hola amigos de Android World Station, yo soy María de Hubert y voy a estar acompañando a Fernanda, a Harad y a Khaled en esta nueva etapa de Android World Station. Esta vez les estaremos presentando un poco sobre estos audífonos inalámbricos a Bluetooth marca Anker. Después de dentro. Bueno, antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal, darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bueno, comenzando con la presentación de este producto, vemos que viene en una caja de cartón bastante lourita, podemos ver que no se van a bolear fácil nuestros audífonos, si es que los tenemos que trasladar a algún lado. Personalmente me gusta mucho su presentación, su caja está bonita, tiene una foto de los audífonos aquí al frente y algunas de sus especificaciones, como que son resistentes al agua, que pueden durar 5 horas, por ejemplo. La caja se abre por la parte de atrás. A ver, vamos a abrir. Oh no, mentira, se abre por la parte del costado. Vamos a abrir la caja. Bueno, por adentro tiene un pequeño manual de instrucciones rápidas y en una hoja de cera, muy simpática la presentación. Y también viene con una tapa de plástico, como para que no se caigan los audífonos. Y una vez abierta esta tapa de plástico, tenemos ya los audífonos como tal. Aquí podemos sacar los audífonos, ya es del estuche, ¿no?, que viene donde cargan los audífonos y aquí adentro ya están los audífonos. Pero, más abajo también tiene sus accesorios, hay que sacar esta como capa que tiene, que también es de plástico, y aquí adentro ya tiene todos los que son sus accesorios. Viene con las gomitas, que son de acuerdo a la comodidad de cada uno, ¿no? Le van cambiando las gomitas. También tiene su manual de usuario. Aparte, también tiene como un coleto de información importante de los audífonos. Viene con un par de cotonetes pequeños para hacer limpieza. Y tiene también otro como que manual de guía rápida, casi como el que hemos visto al principio de la caja, donde tiene los pasos de manera fácil y sencilla de entender de cómo usar estos audífonos. También viene con su cable para cargar. Y creo que eso es todo. Voy a ir mostrando un poco de las características de este producto. Aquí tiene para que vean mejor la cajita. Aquí están los audífonos. Su cajita es donde se queda, aquí adentro los audífonos. Estos audífonos se conectan por Bluetooth 5. Tienen sonido con tecnología de grafeno. Las llamadas se pueden escuchar de manera estéreo, en ambas orejas. Son resistentes al agua. Tienen reducción de ruido y micrófono doble en cada audio. Tienen un tiempo de 5 horas de reproducción y hasta 20 horas con el estuche. Se carga durante 10 minutos para escucharlos una hora. El empaquetamiento en un solo push and go. Y tienen cancelación de ruido pasivo. Bueno, queremos agradecer a Cachivaches Store por mandarnos estos fabulosos auriculares que vamos a estar probando toda esta semana o tal vez las siguientes dos semanas. Son marca Anker, Soncorn, Liberty Air. Bueno, como les dije, los estaremos probando y en un siguiente video vamos a hacer un review y todas mis conclusiones de estos fabulosos audífonos. Nuevamente los invito a que se suscriban a nuestro canal, den like y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias.